Bueno, aquí tenemos a Fabio Sijerkovic Acaba de pasar de ronda en Miami Sexta Tras derrotar a Gastón Sánchez por 6-1, 6-4 Contanos Fabio, ¿cómo fue el partido? Bueno, el primer set empecé bastante bien Metiendo muchas pelotas, bastante regular El segundo estuve con algunas dudas Pero pude seguir concentrado Y bueno, por suerte, lo importante de mi juego es tener regularidad Y bueno, lo logré y bueno, pude avanzar de ronda Ganaste con la regularidad, perseverando, errando menos quizás Errando, exactamente, errando menos Y sin arriesgar de manera innecesaria Teniendo en cuenta que siempre acá tenés el factor sorpresa De viento que apareciera al lado de la laguna Contanos, ¿tuviste algún golpe que te haya servido? ¿Alguna táctica, algo que haya sido tu caballito de batalla? Sí, anduve bien Con la regularidad al revés, con el Nice Que la verdad que me incomodó bastante Logrando buena profundidad y efecto Que la verdad que se le complicó el juego Con el fondo, con la regularidad al fondo de la cancha Bueno, genial Bueno, felicitaciones por este triunfo Muchos éxitos en el resto del torneo Y bueno, gracias por tus palabras No, gracias a vos De nada, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!